Quiero fuerte ruido para la primera batalla de la noche. ¿Cuál es? La primera dupla. La primera batalla es... ¿Cuál es? Ricto y Zasco contra Tueno y Reblin. Sí. Ok, quiero ruido para la SFC, ok, papá. Gracias, mi gente. Gracias, de verdad. Ok, vamos a explicar el formato de octavos de final. Check, check, check. ¿Estás listo para escucharlo? Vamos a tener un primer round. Con un minuto y 20 segundos por dupla. Con una temática diferente para cada pareja. Y un beat clásico, boom, bap. Y una segunda ronda. Con un minuto y 20 segundos por pareja a doble tempo. Sin temática. ¿Quién parte? Para, 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 para. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. ¡Dale, vamos! ¡Vengan acá! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo estamos? ¡Ahora sí! ¡Me vas a México! ¿Tenemos la temática? ¿Ya estamos listos con la temática? Ok. ¿Cuándo vemos el tiempo de la temática? Ok. Somos... Te gusta el referee esta noche, ¿no? Ok. ¡Estamos listos! La temática va a salir cuando arranque el tiempo, ¿no? Ok. Cuando salga el tiempo. ¡Zasco! ¡Ahora sí! ¡México! 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 ¿Están listos? ¡No los escucho! ¡Están listos! ¡Están listos! ¿Están listos? ¡Están listos! ¡Se los damos el 3! ¡Sí! ¡Sí! Yo tengo necesos, besos llegan de la Nasa Porque tengo el progreso y eso le sobrepasa ¿Sabes por qué tengo un flow en exceso? Mi mensaje es un viaje de regreso para casa Yo, acribillo, te mata Saco el cuchillo directo a tu garganta Estos vienen de un viaje, déjame, ni parece Porque me trajeron a dos niños ratas A dos niños ratas que a mí no me valen Las manos arriba que rompo portales Fumo hierbas tales Que abren portales tridimensionales Acompáñame en mis viajes astrales Porque mantengo la esencia Siempre que rimo lo hago con inteligencia Hago el viaje a la conciencia Estos dos tienen menos calles incluso que Venecia Este es el mensaje que empieza a rapear Deja que la encaje solo con sonar Eres un ultraje a la forma de rapear Si te mete un viaje no te vuelve a levantar Es un trámite el flow Yo tengo la rapidez y también el punch De vuelta al viaje al quinto escalón Que nosotros aquí estamos en pirámides de Kiobs Esto es un bucle hijo de perra Tú solo te nutres de la guerra Ten cuidado que te supero Vas a hacer un viaje pero al núcleo de la tierra Al núcleo de la tierra Le rompo el glúteo hoy día a esta perra Le van de viaje a Argentina Porque son tan malos que hacen llorar Hasta el sol de su bandera ¡Sí! ¡Oh! Ok, turno para el réplique Y trueno ¿Estáis ready, brothers? Check, 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 check México ¿Estás ready? Esto no es una superstición Yo tengo un superdonte supero Rompo tus úteros Calcula los números Soy energúmeno Superstición Magia de Dumbledore Hey yo, este se me cree en monstruo Por favor, si le voy a romper el rostro ¿Te gusta la técnica, Moutro? Tienes supersticiones Superdiciones Su perdición es rapear contra nosotros ¡Oh! ¡Oh! Superdición Y no hay regreso Por donde provino Yo te lo explico Así en sonido La superstición Pero no estoy escondido Bueno, ya me cansé O sea, acabo en tu cara Así que no me digas Que no vas a hacer nada Hijo de mil putas No sueltes la preparada Esto no es una superstición Es una superchinada No es la improvisación, bocón Te lo voy a explicar En el patrón Mi don no es una superstición Una superinstitución De flow Un don de flow Go home Disparo fofo Hey yo Tengo todas las métricas Vos sos un rapper malo Hermano, gano con mi esencia Hijo de mil putas Estamos en Latinoamérica Con super superman Es tu tonita de tu métrica Tienes que hablar de quinto escalón Eso es una superstición Una suposición De algo que no vio Tus ojos no vieron Eso se llama Dejarse guiar por el ego Dejarse guiar por el ego Por eso es que van a terminar ciegos No van a rapear contra truenos Ni en pedo Porque no me sé la regla Y ya me estoy ganando el juego Yieeeembo Yeah Me pueden subir los retornos Los micrófonos Los pibes acá arriba Por favor Sí, por favor Que nos escuchen Los retornos acá arriba Por favor Estaría bastante bien Un poco subir el micro La verdad Yeah, yeah Round two Ok 1 minuto 20 Bit de doble tempo Round de acoplamiento Sin temáticas Cada pareja Igual que antes Perfectos México Quiero todo el mundo Con las manos en el cielo Yieeeembo Ey, 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 ey 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 Ey, 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 yo Sabes que lo hago bien tranquilo Porque vengo del barrio La base no se escucha Me parece que es lo necesario Si a vos antes te partí Como adversario El entrenamiento Que venís a hacer Al escenario Papi, no es el barrio Por favor Que mal que se escucha el sonido Por favor Mal que se escucha A tus raperos de este nido No van a ganar el partido Que vas a rapear contra mí Hijo de puta Va a votar Va mal Es como el fútbol Porque en España seguro Se va a ir en primera En todo lo mundial Se va en el mundial Mi talento si te fundía Bailando cumbia Voy matando a los dos Que estén en pugna No estén en punga No dejen que mi arma desenfunda Que les dispara Aunque tengan los nervios de punta Hijo de puta Voy partiendo así Lo que me nutra Mente activa Yo no dejo Que mi bombilla se funda ¿Quién desenfunda? Armas que te disparan En la cara Nunca se avala Yo sí traje mi pala Para acabar Que escapa Porque se expande Me parece que te la da de bueno Pero contra el trueno No sos tan grande Y tus métricas Que no te salen Esa las hacía réplica Cuando estaba en pañales Brother no jodas contra mí Ya pa' lo vas a competir El sonido es una mierda Es una mierda Más que tu MC Vos tenés la de Kutan Clan Pero no estuviste en ese país Así que sacate el tif Brother rápido Porque vos no sos así Llevo Llevo Vamos Sónico rebobina Yo Oh, 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 oh Yeah, 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 yeah Yo, yo Se lo damos en tres Oh, dejo mal Trecho crío Van derecho al río De hecho yo me río Porque el cielo es el techo mío Oh, yo te echo en este lío Hablan del mundial Y son como Leo Messi Porque son dos pechos fríos Yeah Yo de cara mismo Le dejo la tibia rara Yo, yo, yo Mi puta familia es clara Yeah Fíjate réplica Si la puta envidia es mala Que vienes a hablar De libertad a William Wallace Oh Yo te complico Te forrico Con el sonido bonito Mi tag el toyo yo Bonito Es trueno Su pseudónimo Pero este olimpo Solo Zeus lo dominó Ey ¿Sabes qué? Detona Este puto beat no viene por la apariencia Pero vengo con mis neuronas Fijo que el estrodo da toda apariencia No es broma Mirad qué referencia Eres libre de persona Pero preso de conciencia Oh Siempre conoto Cuando canto tal poroto Yo te dejo loco Te aseguro Yo te choco La verdad Cuando yo canto Yo te estoco Tengo técnicas Y hoy día lo dejo roto Porque el réplica Nunca podrá Con técnica De un terremoto Oh Última El sonido le fomento Sabes que ahora mismo En la puta cárcel Yo te meteré pa' dentro Por eso hasta el día En el que acabes muerto Lucha por tu libertad Que todavía estás a tiempo Que se oiga cabrones Get ready Fistado en México Get ready Oh, oh, oh Muy bien Ok Jurados Estamos listos A la cuenta de Tres Dos Uno Rito y Saco Fuerte aplauso Para Trueno y réplica Hoy en fuerte aplauso Para los guachines Para los pibes de las plazas Mira en el Kaiser Porque soy un maldito 50 petejos de mierda Lo hacemos añico Estamos batallando juntos Esto es un verdadero equismo Sí, pero mira Estas muertas Estos son mis hijos Esa cosa es cierta Hoy es día de reyes Y tocan a la puerta Mis niños Miren juguetes que traje Pa' que se diviertan Están los tres Los tres con fight Se juntan las tres groupies En el freestyle Porque individualmente Nos clavan un post-slap Porque se levanta Toda la grava Estos maperos Nunca me pueden dar nada Como si fuera difícil Dan hacer sus pendejadas ¡Suscríbete!